Federati que se complica, la regaló, se la obsequiaron a la lamela de zurda al arco, le prende fuego o no, entregó para Higuain, está el primero, ahí está Pipa, goooooool, 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 lazo argentino el Pipa Gonzalo Higuain, le prendió mecha al artillero, le clavó en un ángulo, se equivocó Italia en la salida, pero como, donde se ha visto contra Argentina y con Higuain equivocarse de esa manera, Italia, lo aprovecha Higuain y la Argentina le gana sobre los 20, 1 a 0, al equipo a zurro. 25 enseña para colocar el centro, pelota al área, el golpe de cabeza defensivo de Federico Fernández, insiste Florenzi, pone la plata sobre el área Florenzi, sale para buscar a Andújar, y controla frente Osvaldo, va saliendo la Argentina. Peiza, líder en calefacción, en agua caliente, en contra todos nuestros equipos. Para, 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 porque viene Higuain y es cosa seria, disculpame, se viene la Argentina por el segundo, mete la Llego en el Palacio, le prende la puerta del área, llega Banega, goooooool, 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 argentino de Berbanega, tremendo disparo tenso, la llenó el pie, se llenó el pie con el disparo y se llena la boca de gol, la pone contra el palo derecho de Buffon, de contra la Argentina aumenta la diferencia, Argentina 2, Italia 0 en Roma. Volvía jugando, se aprieta Biglia en la saga central para Colochines, segundo tipo no ha sido bueno, no, 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 y no ha sido tampoco lo mejor de Argentina, a pesar de ese gran gol de Banega por la corrida, de arranque, mira Argentina. Se equivocó en la salida la Argentina, Osvaldo gana la posición, entregó para Insigne, golazo, gol de Italia, Insigne, le pagó con la misma moneda el equipo italiano, la Argentina se equivoca en la salida, le regalan la pelota a Insigne, que le acomoda la caricia, es un golazo, es un golazo, cuánta distinción para colocar el gol, descuenta Italia a los 30 minutos, 40, casi 31, en el segundo tiempo gana la Argentina, pero ahora 2 a 1, golazo.